¿Qué es el cautiverio de animales? Obviamente, llevar acciones con animales en cautiverio implica una gran responsabilidad y debe realizarse por gente profesional del área. Existen a nivel global muchos ejemplos de especies de peces que han desaparecido de sus ríos, arroyos o lagos o lagunas donde ellos habitaban, esto por culpa de la acción humana. Y es ahí donde gracias al cautiverio, mediante técnicas de conservación ex situ, muchas de estas especies aún existen, quizá no en su hábitat, pero aún siguen existiendo. Y gracias a esto, inclusive se están llevando a cabo acciones de reintroducción a los hábitats donde alguna vez existieron, claramente después de que estos se han recuperado, si es que es posible. Pero en casos donde no, el cautiverio es su última opción. Se habla mucho del bienestar animal, pero nadie garantiza el bienestar de estos organismos en sus hábitats. Es decir, ¿qué hacemos al respecto sobre las descargas de aguas residuales? Sobre el mal manejo de los residuos sólidos urbanos, que si bien existen legislaciones para ellos, no exigimos que se cumplan, no se hacen valer y por lo tanto tampoco garantizamos el bienestar animal. Recordemos que los animales no solamente son perros o gatos, ni animales carismáticos. Hay muchas especies que necesitan de nuestra ayuda, y ahí es donde el cautiverio se hace presente. Porque mientras no detengamos la destrucción de sus hábitats, de nada servirán papeles muy bonitos que se publican en diarios oficiales. Por lo tanto, la solución nunca va a ser prohibir el cautiverio, pero sí regularlo. Eso es lo que se necesita, y para eso hay gente experta en el tema. No nos dejemos llevar solamente por los sentimientos. Necesitamos bases sólidas y científicas para llevar a cabo estas acciones.